Música Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando lo viro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Cuando te tengo Cuando te tengo En ti en mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Mi tesoro Tu eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Gracias.